¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Eric. Ya mencioné que además de ser un creador de contenido, trabajo como español bilingüe aquí en Filipinas. Trabajo con otros Filipinos que también hablan español. Entonces cuando fuimos de vacaciones, aproveché y pregunté sobre sus recomendaciones de aquí. Pregunté también qué país hispano quieren ver. ¡Vamos pues! ¡Hola! ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Hola, me llamo Yacel. Soy de Cádiz. Entonces Cel, ¿qué lugar vas a recomendar a gente que está pensando en ir a Filipinas? Vale, mi familia suele ir durante las vacaciones, ir a Boracay. Se ubica en Aplanes. Este lugar turístico es la arena, es blanca. Creo que hace unos años el gobierno impuso un mandato para limpiar todas las playas. Me fascina visitar ese lugar porque parece que el tiempo como se extiende. ¿Qué país hispano quieres visitar algún día y por qué? Me gustaría ir a España por razones prácticas. Es más cercana a Filipinas en vez de los países de Latinoamérica. Me encanta ver las arquitecturas, los edificios historiales allí y también los autores españoles que siempre he leído durante cuando estaba estudiando en la universidad. ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Soy John. Soy de Antipolo. Mira, ¿qué lugares puedes o quieres recomendar? Les recomiendo que visiten Sagada. Es muy tranquilo. ¿Qué puedes hacer en Sagada? Pueden ir a Cueva. Y creo que hay comidas también allí que son buenas, no? Sí, las verduras. ¿Qué país hispano quieres visitar algún día? En España. España, ¿por qué España? España es muy grande. ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Hola, Eric. Soy Diana de Elocosur. ¿Qué lugar vas a recomendar a gente que está pensando ir aquí a Filipinas y por qué? Bueno, yo porque soy de Elocosur, quiero recomendar Elocosur. Es que si quieres una vida fácil, sencilla, las comidas económicas, yo recomiendo ir en Elocosur. Es que también está cerca del mar. Los bosques. Los bosques, ajá. La vida allá es fácil, no tan rápida como aquí en una ciudad, las ciudades. Vegan. Candon. Candon. Sí, Candon. Y lo que más me gusta que podrían visitar es en Santiago. Tenemos villas como el Mini Santorini de Elocosur. Wow, ok. Se llama Vitalis Villas, Santiago, Elocosur. Ajá, parece como está en Grecia, algo así. Correcto, sí, algo así. ¿Qué país hispano quieres visitar algún día y por qué? Primeramente quiero ir en Chile, visitar, hablar con locales así para poder vivir como ellos. Ah, bueno, lo que más me gusta es ir a visitar el Atacama Desert y ver las estrellas. Hola, ¿cómo te llamas y de dónde sos? Hola a ustedes, me llamo Ramir y soy de Manila, Filipinas. ¿Qué lugar vas a recomendar a la gente que está pensando en ir aquí en Filipinas? Para ellos, que no saben mucho de Filipinas, pero tenemos muchas islas. Yo nací al sur de Filipinas. En la región se llama Surigao. Entonces yo recomendaría Surigao Province a Sharagao Island. Está situada cerca del mar Pacífico. Entonces las olas allí es muy conocido. Surigao Island tiene mucha naturaleza. También la gente. Está muy conocido como también digital place. Para digital nomads, ¿no? Puedes encontrar personas, hay más relajado. Hay muchas personas que están quedando ahí. Enamorado del lugar. Mira qué país hispano quieres visitar algún día. El mundo hispano hablante es muy interesante. Cada uno tiene cultura, no sé, es diferente. Entonces es difícil. Entonces voy a elegir tres. Creo que Chile. Chile está muy interesante. Tiene mucha cultura, historia, potencia. Quería ir a México. México en Filipinas hay mucho más, como digamos, vínculo. O sea, hay mucha cultura mexicana en Filipinas. Entonces México tiene un gran plazo para mí. Como muy interesante. Quería ir allí. O sea, Chile. Luego México en Centroamérica quiere ir a Costa Rica. Por la vida, pues. ¿Y por qué Costa Rica? Entonces creo que también ahí es relajado. Ajá. La gente es muy interesante. Ajá. En Centroamérica es algo más estable y ya, digamos. Naturaleza, esos parques. ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Soy Jaime, de Filipinas, de Manila. ¿Qué lugar vas a recomendar o quieres recomendar a gentes que están pensando ir aquí en Filipinas y por qué? Les recomiendo ir por parte de la región de Bicol que se llama Sor Solón. Eso es parte del sudeste, parte de Luzón. Y de ahí van a encontrar un lago que se llama Buluzán, que es buenísimo. Y además en Sor Solón hay una iglesia católica que se llama Barcelona. ¿Qué país hispano quieres visitar algún día y por qué? Me gustaría visitar Paraguay. ¿Por qué? Porque me gustaría ver las tres fronteras. Es un río que, si no me equivoco, es una frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Ahí sí, un día me gustaría visitarlo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? Sí. Buenos días a todos. Soy Joshua. Y vivo en la ciudad de Antipolo. Antipolo, ok. Entonces, ¿qué lugar quieres recomendar a gentes que van a visitar aquí? Creo que recomendaré la ciudad de Antipolo, mi ciudad natal debido a varias razones. Primero, debido a las comidas ofrecidas por muchos lugares famosos que se pueden visitar por la gente. ¿Qué país hispano quieres visitar o revisitar y por qué? Buena pregunta. Si tengo la oportunidad de visitar un país hispanohablante, creo que voy a visitar el país de España porque básicamente es mi sueño ver la iglesia famosa que se llama Sagrada Familia. Eso.